Gracias por tu opinión, gracias por compartirlo, y este, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, y pues bueno, ahí está el asunto, yo lo que creo es que estas peleas todos contra todos están terribles, 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 ¿no? Ahora, vámonos con Eliazar Gómez, este tema, ay, 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 tema también un poco complicado, sí, que sigue todos los días, se sigue generando algo de información, recordemos que desde el jueves pasado, Eliazar Gómez está detenido, ¿no? Se habla de una detención preventiva, es decir, es como una transición, la gente asegura, los abogados aseguran que muy posiblemente pueda salir, ¿no? En lo que se toma esta decisión, pero bueno, por el momento está ahí, y fíjate que es algo muy chistoso, bueno, no es chistoso, pero está ocurriendo, está ocurriendo, no me refiero chistoso al caso, Chistoso el hecho de que lo están abandonando, o sea, de que poco a poco, poco a nivel profesional, todo mundo se va desligando, ¿no? Televisa ya se desligó el día de ayer, a través de un comunicado, dijo Nicandro Díaz, ya no va a estar en la novela, ya vamos a hacer casting para elegir a otro actor, así, tal cual, ¿no? Eso es lo que dice el comunicado de prensa. Luego, Mauricio Islas, que era su RP en México, también dijo, yo ya no trabajo con él, no me pregunten por él, no hay nada que hablar. Pero le quedaba uno, le quedaba Joe Bonilla, Joe Bonilla, que es un representante muy conocido en los Estados Unidos, y que ha llegado a representar gente como Paulina Rubio, pues ahora resulta que saca un comunicado y dice, pues yo también ya me voy. Fíjate nada más, todos estos contratos que se están finiquitando, pues ni siquiera Eliazar ni siquiera está enterado, supongo, ¿eh? Porque está en la cárcel, o sea, no creo que le estén comunicando, ya te, ya te, ya se fue fulano, ya se fue perengano, ¿no? No, yo creo que lo que le dicen es concéntrate en cómo salir de aquí, en cómo, ¿no? Sus abogados para no, pues, atosigarlo más. Mira, tenemos un colorcito, un donativo de Carol Castillo, muchas gracias. Gracias. Carol, saluditos hasta Los Ángeles, nos manda un monito con dos corazoncitos, muchas gracias. Gracias, Carol, muchas gracias, de verdad. Mira, aquí Joey Bonilla dice, esto fue firmado ayer, 10 de noviembre del 2020. Estimados colegas de la industria, con mucho pesar, les anunciamos que debido a la situación legal por la que está atravesando Eliazar Gómez, hemos concluido ya su representación artística. Lo sucedido es inaceptable y no va en concordancia con mi política de manejo ni la trayectoria profesional del latin, eh, fashion, agensi, ¿no? O sea, es importante aclarar, sin ánimo de juzgar, que no comparto ningún tipo de bullying, violencia o agresión contra nadie. Nosotros de corazón esperamos que él encuentre la ayuda necesaria para superar esta triste situación. A todos, gracias por su apoyo y atención, respetuosamente, Joey Bonilla. Joey Bonilla ha dicho, con permiso, ya me voy, yo no represento a Eliazar Gómez. Ah, pues yo también me hubiera ido, eh. ¿Cómo reprobar, cómo no reprobar una acción como la que hizo este actor? Sí, es difícil. Yo creo que lo que viene a partir de ahora para Eliazar, si llega a salir o lo que vaya a suceder, porque ni sabemos qué va a pasar, lo que va a pasar en sí con su carrera es un derrumbe absoluto. O sea, su carrera ya está en escombros, ¿no? ¿Por qué? Porque su imagen era de un galán de telenovela, era un galán, un chico que tendría que ser simpático, que tendría que gustarle a las mujeres. Y yo creo que también sus mismas compañeras, no me imagino el miedo que puedan llegar a tener, si es que él sale y luego vuelve a la actuación, el miedo que van a tener de tenerlos cerca. O sea, no porque él ande golpeando a sus compañeras, sino por el simple hecho de ser una persona violenta. Es que mira, simplemente cuando los villanos de las telenovelas, la imagen que tenemos de ellos, pues es que son malos, malos, malos. Entonces te los llegas a encontrar, yo les huyo. Me pasó con Alejandro Camacho. Me parece como que me van a atacar o me van a hacer alguna grosería en ahora alguien que ya está confirmado, o bueno, por lo menos es lo que hemos visto, no las imágenes, todo indica que el golpeo está mucho. Imagínate. A mí me pasó con Alejandro Camacho. Hace algunos años que andaba yo en los pasillos de Televisa, ahí entrevistando gente, él estaba haciendo alma de hierro, ¿ok? Sí. Y entonces cuando lo veo venir, dije, ay, Alejandro Camacho. Me va a hacer algo, me va a hacer algo. No, o sea, dije, me le acerco, le pido la entrevista, no se la pido, porque tengo, o sea, dirán ustedes, qué ridículo y qué absurdo, pero pues es la imagen que yo tenía en ese momento, ¿no? No, es que sí. Y entonces yo dije, ya me acerco, o sea, rompí la barrera de decir. Te armaste de valor. Son personajes, son personajes, Alexito. Entonces ya me acerco, lo entrevisto y es un encanto. Pues todo lo contrario, ¿no? Sí. Pero entonces, pero tenías la imagen ficticia. Ahora alguien que de verdad está en el ojo del huracán por haber golpeado a alguien, pues, le huyes. Y es cuando, por ejemplo, yo entiendo a los que aman a los protagonistas de novela que se ciegan y que, no, 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 es que él es bueno, es que él es bueno. No, estás hablando de los personajes. Claro. Lo que pasa es que tu percepción es sobre los papeles. Y luego dicen, por ejemplo, a mí no me consta, nunca viví en la Ciudad de México en los ochentas ni en los noventas, que en aquellos tiempos a los villanos les aventaban con cosas cuando se los encontraban en la calle. Hasta piedras les tiraban porque creían que era, ¿no? Te cuento con quién también me puse nervioso. ¿Con quién? María Rubio. Con María Rubio. Con Catalina Cris. Bueno, pues, ¿qué pensaste? Que te iba a sacar la daga, ¿no? Y te iba a matar ahí. Pues no sé qué pasa por mi cabeza porque me temblaba todo. Mira, yo. No, y luego, ¿no te ha pasado que a algunos que los ves en la tele muy amables, muy sonrientes, te les acercas y son todo lo contrario? Ejemplo, Ernesto Laguardia. Él es una lindura en la pantalla. ya lo ves sonriendo dices no, 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 ese es un bombón, de bombón no tiene nada, entonces así pasa te, 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 ¿cómo se dice? te puedes confundir muchísimo con la imagen que proyectan y la que en realidad tienen, ¿no? dicen que a Marco Regil, por ejemplo, tiene un genio de la fregada, y tú siempre ves a Marco Antonio Regil riéndose, pues es que yo nunca lo he visto serio, no, siempre es la sonrisa andante, una vez me contaron que cuando fue a una, a una ciudad chihuahua, y entonces no le habían conseguido el restaurante que él quería, se puso como Hulk, vegano o algo así, vegano sí, se puso como Hulk, y fue así de ¿cómo es posible? que no sé qué, y entonces uno lo ve y dice uno, es un encanto el buen Marco, cuando yo he entrevistado a Marco, conmigo ha sido educadísimo, pero también hay estas anécdotas como la que les cuento, que no es bonita, ¿no? o ves a Adal Ramón es un simpático que dices tú, mira este hombre camina por la vida, es mi simpatía, y fuera de la pantalla es cigadito ahí está, dice Enrique Hernández no creo que pase nada con él, si perdonaron y adoran a una mujer como la Trevi, a este chavo se le olvida en dos minutos, es lo que platicábamos ayer, ¿te acuerdas? fuera del aire, que las imágenes cambian mucho la perspectiva, en este caso hay imágenes, en el caso de la Trevi pues nunca hubo imágenes de la niña, ¿no? solo testimonios, golpeando a las del clan Trevi Andrade y entonces hay puro testimonio entonces podría quedar la duda en este caso a ver, que no se confundan que estamos diciendo que Gloria es la inocente de la vida ni sabemos, ni la juzgamos ni nada, lo que decimos es que nunca hubo imagen y que eso de alguna manera le ayudó en el proceso de recuperación de carrera claro, no hay una imagen, en cambio en el caso de Eleazar Gómez hay unas imágenes fuertísimas que yo creo que lo van a seguir por siempre, ¿no? si, estas imágenes de las mordidas de las cosas tan desagradables que le hizo a su a su pareja me parecen terribles y ya las tenemos otros acá, ¿no? y son las que no se nos van a olvidar creo que ahí aplica diferente o sea, se mide de forma distinta una imagen te marca, ¿no? te cambia la perspectiva de lo que estás pensando mucho, 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 mucho ¿qué más dice? dice Viridiana Pérez yo era fan de Eleazar pero con esto que hizo qué decepción pues sí imagínate cuántos fans se le van a decir bye, bye, bye sí, porque muchas crecieron recuerden que creces con este tipo de proyectos ¿no? y hay quien creció que estaba que recuerda parte importante de su niñez o de su adolescencia la novela de Patito que creo que es la más emblemática de toda su carrera, ¿no? la de Patito donde salía con Danna Paola exacto que desde ahí fíjate Ernesto pregunta a Dani Nani Ernesto La Guardia Ernesto La Guardia sí, así como lo oyen que hay que decirle en el caso de de por ejemplo cuando anduvo con Dana ahí cometía un delito porque ella era mayor de edad y ella era menor de edad y recuerden que que si le escarban le podrían encontrar ahí algo desde hace años es un delito andar con una menor de edad aunque sea aparentemente consensuado o sea que no le esté obligando pero es menor de edad ella era menor y él era mayor era un delito y todos estábamos o sea pero lo que pasa es que en aquel momento no se decía la edad que tenía él pero si andaban y seguramente era con el permiso de los papás no sé si eso sea un delito sí sigue siendo delito sigue siendo delito aunque los papás digan sí te puedes porque hasta se pueden casar con el permiso de los papás es que sí pueden creo casarse pero lo otro es un delito andar con una chava o un chavo menor es delito fíjate no sabía bueno dice Daniel Esteban recuerden que a María Rubio Rubio le costó encontrar muchacha de servicio cuando terminó cuna de lobos por el estigma del personaje no sé